Bien, en esta oportunidad tengo la grata presencia del Padre Jesús Herrero, es Presidente del Consejo Nacional de Educación. Con usted vamos a hablar porque nos trae algunas recomendaciones respecto a esta Ley de Reforma Magisterial que ha presentado el Ejecutivo. ¿Cuáles son esas recomendaciones? A ver, el Consejo Nacional tiene como misión siempre opinar de oficio, construir o proponer algunas políticas y cuando el Ministerio propuso unificar dos leyes que existen. Los maestros actualmente están regidos por dos leyes, la Ley del Profesorado y su modificatoria, y por la Ley de Carrera Pública Magisterial. La nueva administración decidió que era importante unificar las dos carreras en una. Y el camino que tomó fue el de construir una nueva ley, ¿no es cierto?, que unificara las dos carreras, que unifique a todos los profesores en una sola ley y en un solo escalafón. Que en primer momento se llamó Ley de Desarrollo Docente y después por el tema de las críticas ahora se llama Ley de Reforma Magisterial. Eso es, sí. Entró al Consejo de Ministros como Ley de Desarrollo Docente y salió del Consejo de Ministros como Ley de Reforma Magisterial. Bien, por eso es que el Consejo no ha entrado a decir cuál tiene que ser el nombre, porque ahora el Congreso también a lo mejor le pone otro nombre, ¿no es cierto? Pero nosotros no hemos entrado a decir cómo debe ser el nombre o no. Lo que hemos señalado son algunos principios que creemos que la ley, como se llame, cualquiera que sea, debe recoger necesariamente. ¿Cuáles principios puntualmente? Entonces, de estos principios, uno primero es que el Consejo está de acuerdo con que haya una sola ley que rija el hacer de los profesores, como pasa en todos los colegios y en todas las profesiones. Uno no puede concebir que haya dos leyes para un mismo gremio, ¿no es cierto? Que además son bastante diferentes. Un segundo punto que recogemos con cierto detenimiento es el tema de la evaluación. Bueno, consideramos que la evaluación es importante, que hay que mantenerla, pero que sobre todo hay que insistir en una evaluación de desempeño. ¿Cómo así? Pues porque no se trata de medir tanto cuánto pesa mi expediente, cuántos títulos tengo y cuántos certificados he conseguido y cuántas... Que también, bueno, los conocimientos que tengas se miden y se puntúan. Lo importante es cómo te desempeñas en la aula. Tus alumnos aprenden, son buenas las relaciones con los alumnos... Entonces, para ustedes, ¿quiénes deberían evaluar? Definitivamente es uno de los puntos que señalamos que tienen que ser personas que entiendan de educación. Aunque el Consejo propondría que con afinidad de que esto se pueda hacer bien, se pueda preparar bien, que podría crearse un organismo, ¿no?, aparte, ¿no?, que se encargara exclusivamente de realizar esta misión, ¿no? Dentro o fuera incluso del Ministerio de Educación. En algunos países es fuera del ministerio que evalúan a los profesores. Pero nosotros lo que planteamos es que ese desempeño sea el peso mayor, ¿no? Porque, claro, la ley plantea que se miden conocimientos, que se miden esto. Nosotros lo que planteamos es que la parte de desempeño sea la parte mayor. Y eso creemos que es fundamental. De hecho, los maestros, en principio, y lo repiten últimamente, no se oponen... Entonces, ¿no está de acuerdo con el tema de los niveles, de los ocho niveles de evaluación? También. ¿Por qué? Porque, en realidad, cada nivel requiere un tipo de conocimientos. Y por eso los conocimientos, sí, también hay que evaluar. O sea, el expediente hay que evaluarlo. Para estar en los niveles mayores, el profesor debe ya dominar las TICs. Entonces, debe, por ejemplo, saber otro idioma. Definitivamente. O para los últimos niveles, tal como está en el proyecto, debería tener ya un doctorado. Bueno, todo eso está bien. Pero por muchos doctorados que tenga el profesor, no me asegura que sea un buen profesor. Por eso, esa evaluación del desempeño, eso es lo que sí consideramos importante. Por ejemplo, lo que están planteando los profesores en huelga ahora es que se les pague por las horas de preparación de clase. ¿Ustedes qué opinan en ese aspecto? Eso es producto de una ley que sale absolutamente desfinanciada, una ley que se da en el mes de junio del 2010, porque en julio entra ya el nuevo régimen, el Fujimori, ¿no es cierto? Y en el mes de junio se da una ley que modifica la ley de profesorado, que da este famoso 30% ahora por preparación de clases. Pero además es el deber del profesor, ¿no creo? Sí, bueno, debe entrar de... Eso es parte de su vocación, parte de su trabajo. Eso es parte de su trabajo. Pero lo que pasa es que era una forma, en ese momento, por lo menos así se pensaba, de subir el sueldo a los profesores. O sea, en lugar de ponérselo en el básico para que eso no cargue luego sobre impuestos y otras cosas, muy bien, que sea... Pero eso no estaba financiado. Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la administración cuando ya sube de presidente Fujimori? Que se encuentra con una ley que tiene que cumplir y que no está financiada. O sea, entonces, otorga el 30%, pero sobre una partecita pequeña del sueldo que reciben los profesores, que se llama la remuneración principal. Que eso es la que se hacen los cálculos también de CTS y estas cosas. Bueno, pero ahora esta ley plantea también, además, digamos, aumento de sueldo para los profesores y la ministra... Aumenta sueldo y lo que se considera es como totalidad. Ese es tu sueldo y eso incluye preparación de clases, corrección de exámenes, todo. O sea, ninguna profesión normalmente hay por cosas que son parte de tu profesión, ¿no? Claro. Si es parte de tu profesión, pues... Tienes que hacer. Tiene que estar eso. Pero yo creo que eso es fácil de alcanzar si es que los sueldos efectivamente son más significativos, ¿no? Entonces, ustedes insisten en que, digamos, se evalúe el tema de desempeño y además que no sea quien evalúe el Ministerio de Educación, sino un ente autónomo. Que si es un ente autónomo sería mejor, pero por lo menos que un ente autónomo pudiera formar, capacitar, fomentar y apoyar y ayudar a quienes fueran a formar parte de estos comités de evaluación. La ley habla de unos comités de evaluación, bueno, pues que por lo menos los capaciten, o sea, que sepan evaluar. Porque, como digo, evaluar desempeños, sobre todo en nuestro país, porque Chile tiene un modelo excelente de evaluación de desempeños, pero evalúa cada año unos 15.000 profesores máximo. Nosotros tenemos, Tarrán, que tendríamos que evaluar 150.000 o 200.000, o sea, es más complicado, ¿no? Otro punto que ustedes están en el tema de las recomendaciones respecto a esta ley de reforma magisterial es que, por ejemplo, que los profesores que no tengan título pedagógico, es así, puedan ejercer la docencia en el área de educación para el trabajo. Sí, eso lo ponemos, nos parece algo que, por ejemplo, en la carrera pública magisterial no está. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, hay muchos colegios de secundaria que le dan una importancia grande a la educación técnica. Y por otro lado están lo que se llama los centros, los CEPROS, los Centros Educativos de Producción. Bueno, yo, si tengo una especialidad de zapatería, resulta que no puedo contratar a nadie, porque no hay ningún título pedagógico en zapatería. Y según como están hoy las normas, pues no puedes contratar a nadie, porque tiene que tener título pedagógico. Yo puedo lograr que un buen zapatero sea un buen profesor de zapatería. ¿Cómo? Nunca voy a lograr que un buen profesor sea un buen profesor de zapatería. No. En educación técnica es muy difícil, muy difícil, en algunas especialidades puedes encontrar un título pedagógico, pero aún en las que encuentras título pedagógico, no necesariamente lo que han aprendido en la universidad está adaptado a las necesidades de desarrollo que tú tienes. No podrán entrar a la carrera, pero sí que se permite que sean contratados y que después de un tiempo comiencen ciclos también de capacitación, etc. O sea, que haya todo un especial reglamento para ellos. Pero si algo necesita el país es la educación técnica y por eso subrayamos que la educación técnica tiene que tener un tratamiento especial. Ayer le estaban diciendo por televisión, o sea, que el país tiene un déficit de 300.000 personas de manufactura para manufacturar cosas. Ya tenemos un déficit de 300.000. Si el país sigue desarrollándose y todo el mundo dice que nos vamos a desarrollar y que nos desarrollamos mucho, no sé cómo vamos a hacer. No tenemos manos de obra. Muchísimas gracias por estar aquí en el...